Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Hola, querido estilócrata. Hoy vamos a hablar sobre algo que quizá te parezca muy básico, pero que en realidad es una de las habilidades más importantes para causar una buena impresión. Caminar con seguridad. Aunque caminar sea algo que hacemos de manera automática, no es lo mismo andar por la vida como un pato cojo que como un rey o una reina. Y es que, aunque no lo creas, la forma en que caminamos puede decir mucho sobre nosotros. Así que si quieres dominar el arte de la elegancia, presta atención a este artículo, porque te vamos a enseñar cómo caminar con seguridad y estilo. Estilócrata, olvídate de caminar como un robot sin estilo. A continuación, te presentamos algunos consejos para que puedas caminar con seguridad y estilo. Y así, dejar una buena impresión en los demás. Porque ya sabes, la imagen es importante y nunca se sabe cuándo te encontrarás con tu crush en la calle. Así que toma nota y a caminar como se ha dicho. 1. Mirada Olvídate de caminar con la vista pegada al suelo. Eso solo grita inseguridad y falta de confianza. En cambio, trata de mantener la mirada al frente en una línea paralela al suelo. Pero tampoco te pases de listo y levantes la cabeza demasiado. Eso solo te hará ver como un arrogante presumido. Recuerda, encontrar el equilibrio es clave para caminar con estilo. Aunque no existe un estudio específico que avale este punto en particular, es importante recordar que este y los próximos consejos pueden ser útiles para algunas personas, pero no necesariamente aplicables para todas las situaciones o para todas las personas. Postura A ver, estilócratas, no es ningún secreto que una buena postura te hace ver más seguro y atractivo. Y si hablamos de caminar, no es la excepción. Olvida ese encorvamiento que te hace ver como si llevaras el peso del mundo en tus hombros. O esa mirada clavada en el celular que te hace tropezar con cada cosa que se te atraviesa en el camino. Lo que necesitas es una postura recta, que demuestre confianza y seguridad en ti mismo. Pero ojo, no te vayas al otro extremo y camines como si llevaras una tabla en la espalda. Porque eso también se ve raro y poco natural. Lo importante es encontrar el equilibrio y caminar con una postura natural y relajada, que te haga sentir cómodo contigo mismo y que proyecte la imagen que deseas. 3. Buen calzado Exactamente. El calzado es un aspecto crucial para caminar con seguridad y comodidad. Un buen calzado debe tener una suela resistente y antideslizante para evitar resbalones y caídas, así como una buena amortiguación para proteger tus articulaciones y evitar lesiones. No te preocupes si no tienes el calzado más moderno o costoso. Lo importante es que sea adecuado para la actividad que vayas a realizar y te brinde el soporte y comodidad que necesitas. Recuerda que caminar con seguridad no es solo una cuestión de estilo, sino también de salud y bienestar. 4. Oscilación de los brazos Además, no hay que olvidar que la forma en que llevamos los brazos también puede afectar nuestra postura y equilibrio al caminar. Por lo tanto, es importante mantenerlos sueltos y relajados, sin tensión ni rigidez, y balanceándolos de manera natural y armoniosa con nuestro paso. Así que ya sabes, dale un buen swing a tus brazos y camina con estilo. Si no balanceas tus brazos al caminar, parecerás más un robot salido de una película de ciencia ficción que una persona segura de sí misma. Recuerda, no eres un androide. Deja que tus brazos se muevan como un humano normal. Pero no exageres. Si balanceas tus brazos como si estuvieras intentando volar, puede que despiertes la envidia de los pájaros, pero también puedes parecer una mezcla entre un muñeco de feria y un loco en fuga. Mantén el equilibrio y la armonía en tu andar y tu estilo te lo agradecerá. 5. Buen ritmo Recuerda que mantener un buen ritmo al caminar no solo es importante para dar una buena impresión, sino que también es beneficioso para tu salud. No querrás acabar con calambres o dolores musculares por ir a paso de tortuga o a todo vapor. Así que mantén un buen ritmo y camina con seguridad y estilo. Las personas que dan pasos demasiado largos parecen estar en una carrera eterna, como si la vida les apurara demasiado. Por otro lado, quienes dan pasos demasiado cortos parecen estar en constante lucha con la gravedad, como si cada paso fuera una batalla. En ambos casos, su caminar puede parecer inseguro e incómodo. Es importante encontrar un equilibrio en la longitud de los pasos para lograr un caminar cómodo y seguro. En resumen, caminar con seguridad no es solo una cuestión de práctica, sino que también implica prestar atención a detalles como la mirada, postura, calzado, oscilación de brazos y ritmo. Una combinación equilibrada de estos aspectos puede ayudar a mejorar nuestra imagen y estilo al caminar. Esperamos que estos consejos te hayan sido útiles para caminar con más seguridad y confianza. Si quieres conocer más sobre moda y estilo, no dudes en seguir nuestro canal, Estilocracia, y darle like a este video. Gracias por vernos. ¡Gracias!